Hola a todos. Hoy extraigo a Federico, que es uno de mis alumnos más queridos, porque en dos meses ha conseguido terminar tres de mis cursos. O sea, un avance increíble. Y hoy quiero hablar un poco con él para que nos explique cómo lo ha conseguido. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Gerard, muy bien, gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Lo que estás consiguiendo con el clarinete es increíble, la verdad. Felicidades. Sí, bueno, gracias también a ti, porque, en fin, ahora iremos hablando referente a esto, pero es verdad que yo soy quien se tiene que poner el clarinete, quien emplea también tiempo, pero desde luego, sin tu ayuda, hablaremos un poco más largo ahora de todo esto. Hubiera sido prácticamente imposible. Es decir, pienso que sin un profesor, sin alguien que te oriente en tantas cosas en la vida, esto se hubiera hecho un camino muy arduo y difícil. Muy bien. La primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo te decides a empezar a aprender el clarinete? Porque tú no sabías, no tenías grandes conocimientos musicales. No, no. Yo no… Ni en mi familia ni alrededor de mí hay músicos, por decirlo así. Fue algo casual, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo he cumplido ahora 65 años. Bueno, poco antes de cumplirlo, hace un par de meses, me dije mi tiempo lo tengo que emplear en algo. No puede ser que de pronto esas siete u ocho horas que yo trabajaba diariamente se queden vacías. ¿En qué la ocupo? Y lo del clarinete fue una opción, pero una opción fortuita, por decirlo así. Yo no tenía nada pensado. Bueno, entonces, en principio me vino la idea de la música, como podía haber sido otra cosa. ¿Y dentro de la música qué? ¿Qué? No lo sé, quizás a lo mejor por cosas tan fáciles o que no tienen nada que ver. No sé si pensé en Woody Allen, como un actor famoso y que alguna vez lo ha podido uno ver con el clarinete y estas cosas. Y me decidí. Me decidí por el clarinete porque también era un instrumento que no iba a armar demasiado jaleo en casa a la hora de entretenerme y demás. Aunque todos los instrumentos musicales lo hacen, pero lo veía como un instrumento más fino, más delicado. A partir de ahí digo, bueno, pues va a ser el clarinete, va a ser música y va a ser el clarinete. Voy fijando una serie de puntos, por decirlo así. Y después entro en internet, claro, como entramos todos, en vez de para comprar unas zapatillas de deporte como para cualquier otra cosa. Y entonces, entre otras personas o escuelas de música y demás, pues te veo a ti. Te veo a ti y me llama la atención cómo te expresas, por decirlo así, para desarrollar un curso de música o de entretenimiento, por decirlo de alguna manera, incluso para gente mayor, que no somos chicos y vamos a un conservatorio. Entonces, esto de aprender clarinete fácil y divertido me atrajo, me llamó la atención, por decirlo de alguna manera, porque yo evidentemente quiero ocupar mi espacio, mi tiempo, y darle cierta utilidad, pero sin sufrir, sin sufrir o por lo menos sufrir demasiado. Y a partir de ahí empieza la odisea o la aventura. Qué bien. ¿Y lo conseguimos? ¿Estás aprendiendo fácil y divertido? Sí, sí. Realmente, por un lado, por un lado, me parece mentira, sin saber nada de clarinete, nada, cómo, cómo, al día de hoy, mi propia mujer, que es quien más cerca tengo, me dice, e incluso algunos vídeos que mando también a mis hijos, que ya no viven conmigo, que son mayores y demás, y me van diciendo el progreso que tengo, cómo se me oye, cómo voy avanzando, y todo eso, pues, realmente me satisface mucho, pero que yo, vamos, no pensaba que iba a ir alcanzando este nivel, y realmente así, no miento, divirtiéndome, haciéndolo fácil, y para eso entras tú de nuevo y siempre estarás aquí cerca, porque realmente me has dicho por dónde hay que ir, como cuando una persona tiene que ir a un destino, no te pierdas, no vayas por una carretera sinuosa o más larga, en fin, me has dado los parámetros para decir, por aquí va a ir cómodo, va a gastar poco, y te lo va a pasar bien con buenas vistas. Y ahora, pues, algo así parecido me ha pasado contigo en la música, que realmente con tus partituras, tus canciones, tu manera de ver el mundo musical, ha hecho posible esto. Realmente después, como en tantas cosas en la vida, repito, es uno quien tiene que poner la mano en el fuego, por decirlo así, o, en fin, o echar esa hora. Pero pienso que sin un profesor, y me atrevería a decir más, sin un profesor acertado, porque no a todos nos va a lo mejor ese mismo aprendizaje, pues yo estoy llegando ya a unos niveles que a mí me satisfacen, que son todavía, con este tiempo, impensables pensar en mucho más, pero que ya puedo tocar algunas partituras, que me divierte estas canciones, y además algunas muy acertadas y muy bonitas por tu parte, no algunas, la mayoría. En fin, sí, estoy muy contento, muy satisfecho. Qué bien, porque yo recuerdo, ¿no?, en nuestra primera charla, tú ya habías tocado un poquito, estabas empezando y buscabas profesor, y recuerdo que tenías algún problema con la embocadura, ¿no? La embocadura era un poco inestable, el sonido era un poquito chillón. Me preocupaba, es lo primero, claro. Y en estos dos meses que llevas con discursos y el soporte, ¿qué has conseguido mejorar en este aspecto de la embocadura del sonido, o de lo que tú consideres? ¿Qué crees que te está haciendo? Bueno, yo creo que lo he mejorado todo, porque, primero, partía de cero. Partía de cero, o sea, no sabía nada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Aunque, en fin, decirlo yo sea un poco, pero ha sido mi experiencia, que es de lo que se trata y estamos hablando. Bueno, pues lo primero es el sonido, es que suene el instrumento, cuando te lo pones en la boca. Pero, claro, sonar, pues sí, echa aire y aquello suena, pero como que no te gusta o no sale muy agradable. Pero poco a poco, con tus consejos, me acuerdo, cuando siempre me decías, se nota un poco de aire dentro del clarinete, no, eso no queda de estar bien, sopla, digamos, sopla lejos, que tu aire sea más o menos continuo. Es decir, que, claro, gracias a ti, a lo que decía antes, gracias a un profesor, en este caso tú, Gerard Sibila, pues, bueno, he ido mejorando esto y, de alguna manera, pues parece ser que la cosa va bien, la cosa va bien. Eso fue la primera preocupación, el sonido. El sonido me preocupaba mucho. Y después del sonido, bueno, pues, desde cosas tan básicas como coger un clarinete, en fin, es todo, es todo. Es que, sin ti, realmente, hubiera comprado un clarinete, lo hubiera soplado y hubiera hecho algunas cosas, pero, por Dios, años luz de cómo estoy, sin tus correcciones y sin tus consejos, realmente mis avances hubieran sido mucho más lentos, más lentos, porque yo le he hecho tiempo, porque lo tengo. Le pongo ganas, porque las tengo, pero, evidentemente, estas cosas, sin un fuego adecuado o sin unos buenos consejos de orientación, se hubiera hecho muy arduo, muy difícil, o incluso haber abandonado, que eso es otra, empezar algo y dejarlo. Y, en este caso, lo que estoy ya es súper ilusionado. Qué bien. Me alegra un montón oír eso, porque, claro, ese es mi objetivo, ¿no?, que os ilusionéis con el clarinete y que lo améis tanto como lo amo yo. Entonces, ahí te agradezco mucho estas palabras, porque, realmente, me dan mucha felicidad. Pero, bueno, no estamos para hablar de mí, sino de tu experiencia y de cómo lo estás haciendo para que pueda ayudar a los amigos que nos están escuchando, ¿no? Imagino que, al principio, ¿no?, de decidir, pues, empezar una cosa nueva, que es aprender clarinete, que no tienes ni idea, supongo que, entre ese momento y el momento de entrar a mis cursos y al soporte, ahí deberías tener algún miedo, ¿no?, alguna duda. Compártenos un poco cuáles eran tus miedos, tus dudas, si serías capaz, si serías capaz. Sí, sí. Bueno, quizás, en esto que te refieres, el mayor miedo que las personas pueden tener, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, no tiene nada que ver con la música. El miedo es que, evidentemente, tienes que pagar un dinero, y que no es mucho, por cierto, no es mucho para nada, pero que las cosas, nada es gratuito en esta vida, todo tiene su precio, de una manera u otra. Entonces, quizás, el mayor temor es hacer un desembolso, que tampoco es tan grande, pero un desembolso de dinero para después pensar esos miedos de decir, uh, pues, si esto no me ha gustado, esto no me ha convencido, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue, y no tiene nada que ver estrictamente con la música, el primer obstáculo o el primer freno o miedo que las personas pueden tener. Es hacer un desembolso económico, porque lo que tú haces cuesta dinero, tienes que subsistir, y eres un profesional, y es normal. Pero, también te digo que tienes unos precios para esto, muy asequibles, y que no es nada de pagar de golpe, sino que es algo que se va haciendo con el paso del tiempo y que en cualquier momento, pues, si no te interesa, lo dejas, pero desde luego tienes que dar un paso adelante y decir, sí, voy a aprobar y a ver qué pasa. Y, bueno, en mi caso, pues, ha sido todo positivo. O sea, el hecho de que el servicio se cobre mensualmente, en tu caso, te ha ayudado, ¿no?, con este miedo de hacer una gran inversión. Claro, sí, sí, porque, de alguna manera, no tienes que desprenderte de un gran capital por decir, esto es un curso que va a durar un año o siete meses o lo que quiera que sea, que te puede ir bien o no te puede ir bien. Y, en este caso, pues, lo vas viendo paulatinamente y, claro, y te vas convenciendo de que vale y vale la pena, porque es que, desde un principio, incluso, tú mismo puedes hacer de ahorrar dinero al propio alumno porque ya estás dando desde el principio consejos del qué instrumento te puede interesar más o menos, que es lo primero. si no tienes instrumento no podemos empezar a hacer nada, evidentemente. O sea, quiero decir que es algo muy básico en el cual tú no te comprometes con nada en particular, pero orienta y orienta en precios que no están mal con una relación calidad-precio, hablando del instrumento, casi muy interesante. Y, en mi caso, en mi caso, compré este clarinete que tú asesorabas entre otros, entre otros que son buenos, porque, claro, son buenos, pero que estoy muy satisfecho y lo voy a decir con un vacún, en fin, Alfa. Es así. Alfa, lo estamos viendo ahí por detrás a tu querido vacún Alfa que estás... Aquí lo tengo, sí, aquí lo tengo, sí, que lo cuido, lo cuido cada vez, además no me importa desarmarlo para limpiarlo y guardarlo en su estuche, que a veces podría uno pensar va, lo dejo montado, lo dejo montado por aquello de no, me gusta ya hasta, ¿cómo decirlo? Mimarlo, mimarlo, hacerlo algo como, como, hacerlo como algo mío y no me importa para nada meterlo en su estuche, lo miro, igual que cuando abro el estuche. Bueno, pues nada de esto pasaba hace dos meses. O sea, quiero decir, que las personas debemos de dar a ser un poco valientes, atrevernos, atrevernos, sobre todo a saber y cuando se trata de música, pues en este caso he tenido mucha suerte porque después la recompensa también es que a medida de que vas aprendiendo y vas tocando, te oyes, te oyes y eso, pues claro, te satisface mucho. Claro, claro, y tú te lo has ganado, bueno, clarísimamente. Yo, Federico, yo siempre he oído decir que la música, ¿no?, el clarinete se aprende de pequeño, se tiene que aprender de pequeño porque si no, no es posible. Yo siempre, se dice, ¿no?, la música de pequeñillo. Ah, tú no eres ya pequeñillo. y no, 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 casi 65, bueno, los 65 años, por eso digo que mi oído, mi percepción o ese retenimiento cuando las personas son mucho más jóvenes que tienen todo como mucho más abierto, sus sentidos, en fin, que es cierto porque hay estudios para eso, pero también es verdad que se puede empezar mucho más tarde y sin tener, como por ejemplo en tu caso, que lo oía, lo oiría desde pequeño, toda tu familia músico, tu abuelo, en fin, estas cosas, en mi caso no ha sido así, ha sido nada más que una cuestión de decir, bueno, pues puedo hacer esto, ¿por qué no? Y así está sucediendo. Entonces, queda claro que el mito de que no se puede aprender de mayor es un mito absurdo, o sea, solo necesitamos poner un esfuerzo desde tu parte y encontrar un buen profesor que, como bien has dicho, te guíe por el camino, pero se puede aprender. Perfectamente. Sí, quizás todos, efectivamente, hay que romper mitos a veces y referente a lo del profesor, vuelvo a insistir, es verdad que a lo mejor, igual que pasa con los estrenadores o conductores o lo que quiera que sea, no a todos nos va el mismo o sus mismos métodos, por decirlo de alguna manera. Eso es evidente, no vamos ahora a decir lo contrario, pero sí es verdad, sí es verdad que para gente, no solamente críos, que yo no lo sé, como tú das clases, sino para personas mayores rompiendo este mito que tú bien dices, para personas mayores realmente tú estás facilitando una tarea y un trabajo que estás haciendo ya a ciertas edades, es cierto, a ciertas edades estás haciendo que nos divertamos un poco y de que a la vez estés aprendiendo, o sea, quiero decir que la cosa funciona, hay una alquimia o hay un, en fin, que sí, que funciona contigo, Gerard. Qué bien, pues mira, me haces muy feliz. Para seguir, a ver, para seguir a los amigos que nos oyen y que quizás esta entrevista pueda ayudarles a aclarar y a quitar muchos miedos y a romper estos mitos. Tú hiciste una cosa muy bien desde el principio, buscaste un profesor y desde el principio, aparte de comprar el curso, entraste también en el soporte, ¿no? En el soporte donde estamos con apoyo y yo te voy dando, pues yo y el grupo nos vamos dando las correcciones necesarias en las tareas, etcétera, etcétera. Aparte de estas correcciones que son importantes de mi parte, ¿qué es lo que te gusta aparte de estas correcciones obvias que vienen de mí? ¿Qué más te aporta el grupo de soporte? Hombre, el grupo de soporte al principio estuvo un poco reticente porque, claro, entrar en el soporte es lo que hablábamos también al principio, entra la parte económica, por decirlo de alguna manera también, como pasa con todo. Entonces, pues, claro, estas cosas te las piensas un poco, pero, por un lado, entrar en el soporte también significaba económicamente, hablando de este tema, también unas mejoras de precio muy significativas en los cursos que va haciendo también, cuando está apuntado en el soporte, porque eso tú lo ofreces, es decir, que cuando paga ese soporte también, de alguna manera, ahí va incluido un poco el precio de los cursos, por decirlo así, porque, claro, es como si estuviera afiliado a algo que te da ciertas facilidades o ventajas. Después, en el sentido práctico de estar en el soporte, pues, realmente yo creo que no es imprescindible, pero para personas como yo que parten de cero se hace necesario, se hace necesario porque se comparten muchas cosas, esas inquietudes musicales, por decirlo de alguna manera, preguntas que puedes hacer, comentarios de otros miembros del grupo, que a ti todo va a ser positivo en el sentido de que vas a aprender cosas, porque tampoco es que uno venga a hacer esto sabiendo, es decir, el soporte es un, ¿cómo diría yo?, un trampolín y también, por otro lado, una base que te hace sentir más seguro con lo que estás haciendo, también esa tranquilidad y después, por otro lado, esa reunión semanal que se hace, que a veces la espera con fin, con cierta inquietud, por decirlo así, y de vernos las caras de cada uno que exprese no solamente ya que esta nota me sale mal o esta melodía no, sino que yo he comprado una caña de una determinada manera o esta abrazadera me resulta así o que si es de plástico madera, que si esta marca, es decir, que te da también una información el soporte en ese aspecto que también es muy interesante, claro. Claro, porque entre todos estamos un poco como en familia, nos apoyamos y nos ayudamos. Sí, sí, eso es. Y también, por otro lado, parece ser que el estar en un grupo, como pasa en la propia naturaleza, con los animales, con los primeros en la vida, por decirlo así, hace que te sientas más arropado y que, digamos, esta andadura musical esté como más protegida y pueda llevarte más lejos también. Eso es mi opinión. No quiero hacer esta entrevista muy larga porque lo que me interesaba sobre todo era que tú puedas compartir cómo ha sido tu experiencia y que puedas quizás servir de ayuda a otros que están como estabas tú hace dos meses justitos, ¿no? Ajá, sí, sí. Y casi, casi, para ir terminando, yo hace, pues lo sabes, tres años tuve este extraño sueño, ¿no?, de querer ayudar a alumnos de todo el mundo a que puedan aprender clarinete, pues cómodamente desde su casa y a su ritmo y sin tener que desplazarse y yo ya hace, pues, tres años que estoy con esto, ¿no? Y mis compañeros me decían que era imposible, este sueño era imposible, yo aprendí clarinete de forma 100% online, ellos me decían que era imposible. ¿Tú qué opinas? ¿Es imposible aprender 100% online? No, 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 no es imposible, no es imposible porque, vamos, yo hablo por mi propia experiencia, una cosa es poder hablar de lo que uno puede imaginar y otra cosa es de hablar de realidades concretas y mi realidad concreta es que esto está funcionando, me está sirviendo y vamos, lo tengo clarísimo, los tiempos evidentemente están cambiando, bueno, están cambiando y cambian a una velocidad muy grande, entonces, claro, si no hay personas como tú, emprendedoras, que deciden un poco, no ya adelantarse, sino intentar ir paralelamente a estos avances en esta velocidad en el tiempo, pues, claro, esto sería imposible, pero yo lo único que puedo decir, no quiero extenderme más, es que si alguien evidentemente tiene ciertas inquietudes, quiere seguir en casa, no tener que desplazarse, no tener un gran gasto económico y después sacar una buena, buena satisfacción y que sirva musical, pues, yo realmente recomendaría, recomendaría este curso de clarinete fácil y divertido contigo al frente, evidentemente, es que no puedo decir otra cosa y no estoy hablando de lo que me imagino, sino estoy hablando de realidades concretas como la mía. Qué bien, pues, me parece que no podemos terminar esta entrevista de forma mejor, no sé si quieres añadir alguna otra cosa, algún consejo para los amigos que nos oyen. pues, consejo decir que cuando algo te puede gustar y prueba y te ilusiona cuando aciertas con tu compañero de viaje, en este caso contigo, porque es verdad, porque es así, no es otra cuestión y no estoy hablando de amor, bueno, sí, estoy hablando de amor por la música, pues, es más que recomendable, es más que recomendable, es cuestión de que en la vida hay que dar a veces un paso adelante, aunque uno no esté seguro del todo, pero que tampoco te estás comprometiendo, en tu caso, por ejemplo, con tu escuela online, de que dar ese paso adelante tampoco es nada muy significativo en un gasto económico, eso te lo gastas en cualquier cena o en cualquier cosa, pero, cuidado, que si aciertas puede ser una inversión y una buena inversión para uno mismo, para su entretenimiento, para la música y para todo el que te rodea en general, así es, Gerard, yo estoy muy agradecido y muy satisfecho de estar al día de hoy contigo y con el grupo de soporte, por supuesto, claro. Pues, Federico, muchísimas gracias, yo estoy realmente muy divertido también de tenerte como alumno porque alumnos como tu perfil, con ganas de mejorar, es lo que yo quiero para mi escuela y es a quien me interesa ayudar. Entonces, un abrazo enorme y muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. Pues, de nada, un abrazo para ti también y para todos los que nos puedan ver, que realmente esto merece la pena, hay que intentarlo. Venga. Nos vemos. Nos vemos, gracias, profesor. Gracias a ti.